Cinco policías locales de Calafel resultaron heridos este martes al intentar requisar a un grupo de manteros el material que querían vender en el paseo marítimo. Durante la operación contra la venta ambulante ilegal, la policía local detuvo a un vendedor y tramitó cuatro denuncias. El enfrentamiento se produjo sobre las ocho de la tarde, cuando el paseo marítimo estaba más concurrido. La versión municipal sostiene que un grupo de veraneantes ha feado a los agentes su actitud y se puso a favor de los manteros, por lo que los vendedores ilegales se envalentonaron hasta el punto de enfrentarse a la policía local. Los alborotos se saldaron con cinco agentes heridos, dos de ellos están de baja, un mantero detenido, tres denuncias por venta ilegal y otra por desacato a la autoridad y el decomiso de más de 400 artículos. ¡Suscríbete al canal!